¡Muchas gracias! ¡Los oigo muy contentos! ¿Cómo está? ¡Barrales! 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 ¿Cómo está la delegación más perrerista de toda la ciudad? ¿Cómo están las que mandan en Iztapalapa? Se nota la presencia de las mujeres. De verdad, muchas gracias de corazón a todas, a todos ustedes. Déjenme decirles cuánta gente estamos aquí el día de hoy. Por eso les quiero dar las gracias. A pleno rayo de sol. Kilómetro y medio para acá, más de 30 mil habitantes de Iztapalapa. Desde Año de Juárez para acá, todas las calles, kilómetro y medio, tienen a la gente de Iztapalapa con nosotros. Como preguntan... Pues déjenme decirles que sí hay muchos del PRD, pero para coraje de muchos allá afuera, hay muchos de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. ¡Bravo! Les quiero decir, efectivamente, esto solo es posible cuando hay unidad. Y se nota que en Iztapalapa el Frente está detenido, está sostenido en la unidad de la gente de Iztapalapa. Un aplauso para todas y todos los que construyeron esta unidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta unidad se confirma con los hombres y las mujeres que están aquí acompañándonos. Yo quiero agradecerles a todas, a todos ustedes que están aquí en este templete su esfuerzo. Pero sobre todo, les quiero agradecer a ustedes, a los que vienen en camión, en bicicleta, caminando, con sus banderas, con sus hijos, a los que nos están acompañando aquí el día de hoy. Y les quiero decir que todo este esfuerzo vale la pena. Vale la pena porque ustedes saben muy bien, el próximo primero de julio, Los que vivimos en esta capital, vamos a decidir a qué mujer vamos a colocar al frente de nuestro gobierno. ¿Quién va a comandar los destinos de esta ciudad los próximos seis años? Es muy importante decirlo. Yo sé, yo sé sin duda que tengo el apoyo de ustedes, eso es muy importante. precisamente, precisamente por eso, es muy importante que el día de hoy les demos información. Por eso estoy aquí. ¡Alejandra! ¡Amiga! ¡Iztapalapa está conmigo! Yo sé que Iztapalapa está conmigo y ya lo dijo Karen. A las pruebas me remito porque voy a ganar y les voy a dar con hechos la muestra de que Alejandra Barrales está con Iztapalapa. Lo vamos a ver, lo vamos a probar. ¡Alejandra! Les quiero decir... Les quiero decir justo por qué estamos aquí. Sí, porque ustedes son nuestra voz, ustedes son nuestro ejército, ustedes son los hombres y las mujeres que van a ir a tocar puertas, a recorrer las calles de toda la delegación y más allá de la delegación, porque tienen amigos, familia en otras delegaciones y van a hablar con ellos, ¿no es cierto? ¡Sí! Por eso es muy importante que hablemos de tres cosas estos próximos 60 días. Lo más importante, que ustedes le digan a la gente que en este frente las mujeres que estamos encabezando estas candidaturas y que vamos a ganar, en Iztapalapa no tengo duda, con una mujer con la que me identifico bien, porque igual que yo, igual que muchas y muchos de los que están aquí, ella también viene de la cultura del esfuerzo. En español quiere decir que venimos de rifárnosla desde abajo. Una mujer que cuando ha habido adversidad, ella le da la cara, ella tiene las faldas bien puestas, ella es el símbolo también de las mujeres que estamos en este frente. Ahí está Xochitl, 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 ahí está Xoch Somos machas, déjenme decirles, está también otra mujer que es ejemplo de lucha, aquí está Nuri, aquí está nuestra amiga Abril Trujillo, aquí está Paloma, otra joven, Rosanelli también, Milagros, muchas mujeres, Juanita Barraza está aquí también. ¿Saben qué pueden decir ustedes sin temor a equivocarse? Una diferencia muy importante con los del otro lado, las mujeres que estamos aquí, estamos aquí porque nos lo hemos ganado, a nosotras nadie nos mandó a ser candidatas, tuvimos que rifárnosla, tuvimos que medirnos con otros y con otras, estamos aquí porque nos lo hemos ganado, esa es una diferencia muy importante, ¿y saben por qué es importante? Porque a la hora de gobernar, nosotras no vamos a ir a pedir permiso, no vamos a ir a pedir línea, porque las mujeres de este frente tenemos claro qué es lo que hay que hacer, por eso les quiero pedir que me ayuden a pasar la voz. Después de que ustedes, después de que ustedes, después de que ustedes les digan, a las vecinas y a los vecinos, quiénes somos las candidatas del frente, necesito que les digan para qué queremos ganar las candidaturas, necesito que me ayuden a platicarles, Alejandra Barrales, Alejandra Barrales quiere ser jefa de gobierno y para eso se preparó, soy abogada, soy maestra en administración pública y me convertí en eso justo para servirle a la gente de esta ciudad, porque no es con ocurrencias, no es de un día para otro que nos mandan a ser candidatas, hay que construir un trayecto, hay que prepararse y necesito que le digan a la gente que Alejandra Barrales quiere llegar a la jefatura para ser de la Ciudad de México, la jefa de todas las ciudades, ese es nuestro objetivo. ¡Vamos a ganar! 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 Pero déjenme decirles, ¿qué tenemos que hacer para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Lo que hoy reclama la gente, lo más importante y lo que es mi principal compromiso, vamos a trabajar para recuperar la seguridad en las calles de esta ciudad y sobre todo, vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de Iztapalapa. No más miedo, no más inseguridad y le decimos fuerte a los delincuentes que nos escuchen bien, en esta ciudad y en Iztapalapa no es bienvenido el narcotráfico, los queremos fuera de aquí, los queremos fuera de la ciudad. Nosotros no vamos a pactar con la delincuencia porque no nos van a doblar, nosotros no vamos a decir que no podemos, aquí no hay amnistía, aquí no vamos a actuar como los de al lado, los del otro lado le están dando perdón a los delincuentes. Y si no nos creen, pregúntenle a los vecinos de Tláhuac, el exdelegado vinculado y probado con la delincuencia, el que le abrió la puerta al narcotráfico en Tláhuac, ya saben ustedes dónde está y cómo lo premió Morena, lo acaban de hacer candidato plurinominal a diputado local. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nadie vote por él, él ya fue premiado con una diputación y ya tiene fuero. Así es como Morena atiende la delincuencia. Eso no lo vamos a hacer, nosotros sí vamos a dar la batalla y lo digo convencida, nosotros le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. ¿Y saben por qué? Porque Alejandra Barrales tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren en esta ciudad. Alejandra, 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 Alejandra. Lo vamos a hacer porque es muy importante sacar adelante a lo más importante que tenemos además de los animalitos. También vamos a trabajar con los animalitos. pero hay algo que nos preocupa también, nos preocupa a todos, nuestros hijos y nuestros jóvenes. ¿No es cierto que es lo más importante para nosotros? Bueno, pues justo para poder resolver la delincuencia, la violencia, vamos a trabajar con ellos. Por eso es muy importante que me ayuden a pasar la voz, que me ayuden a decirle a la gente que lo que vamos a hacer para resolver esa violencia de fondo es atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso, como lo dijo Karen hace un momento, en esta ciudad hay un millón de hogares que están encabezados por mujeres. y adivinen en qué delegación está la mayoría de esos hogares. Así es, están en lo correcto, la mayoría de esos hogares están aquí en Iztapalapa. ¿Qué necesitan esos hogares? ¡Sí, Iztapalapa! Déjenme decirles qué necesitan esos hogares. Esos hogares son encabezados por mujeres. Eso no quiere decir que son mujeres con marido. Eso quiere decir que pueden tener al marido o no. El marido puede estar enfermo o no tiene trabajo. Y son las mujeres las que le hacen frente al hogar. Son las mujeres, y ahora estamos teniendo muchas abuelas, las que se vuelven a convertir en madres. Porque las hijas se van a trabajar o se fueron a otro lado. Hay muchos casos de esos. ¿Qué necesitamos precisamente para sacar adelante a esos niños? Tres cosas importantes que vamos a hacer. La primera, vamos a hacer la red de estancias infantiles y guarderías más grande que jamás hayamos tenido en la ciudad. Necesitamos a todos los niños que sean cuidados. Que las mamás vayan a estudiar o a trabajar, pero que tengan cuidado de calidad. Que no los dejemos encargados solo con la vecina, porque la vecina también tiene que trabajar y tiene que salir adelante. Segundo tema que vamos a tener importante. Necesito que me ayuden. Vamos a dar la batalla más grande que hayamos tenido para que en esta ciudad no haya más niños abandonados. Yo sé que en Iztapalapa no sucede, pero en esta ciudad tenemos a muchos hombres que tienen muchos hijos y los abandonan. Aquí en Iztapalapa no pasa, ¿verdad que no? Me han platicado que aquí no hay de esos casos. Bueno, como aquí no hay, necesito que me ayuden a pasar la voz. Donde ustedes sepan que sí hay de esos hombres, necesito que les digan que si quieren seguir teniendo muchos hijos, es bueno, nos da mucho gusto. Nada más que van a tener que trabajar para mantenerlos. Porque cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, nos vamos a encargar de que le cumplan a todos esos hijos. No más niños abandonados en la ciudad. Vamos a dar esa batalla y ustedes nos van a ayudar. ¿Verdad que nos van a ayudar? Sí. Así es. Porque es la única forma en que esos niños, cuando se conviertan en jóvenes, van a ir a la universidad y van a tener la forma de salir adelante. Tercer tema importante para nuestros niños. Vamos a apoyar a ese millón de hogares. Vamos a pedirles a esas mamás que hagan un compromiso con nosotros. Nos van a ayudar con un carnet que vamos a tener. Nos van a garantizar que esos niños van a la escuela, que no tienen violencia, que no los mandan a trabajar, que esos niños comen bien, que ya se prepararon con su curso de padres, y madres. Y cuando cumplan con todo eso, les vamos a dar su tarjeta para las jefas. Dos mil quinientos pesos mensuales. Esta es la tarjeta que vamos a entregar a cambio de ese compromiso. Alejandra, Alejandra, Alejandra. ¿Qué les quiero decir? Esta tarjeta, a partir de este día, justo por eso nos da mucho gusto que Karen emprenda hoy este reto. Ustedes nos van a ayudar a visitar hogares. Necesitamos identificar a esas madres, a esas jefas que necesitan ayuda, y a estas jefas que se van a comprometer, porque también lo digo con claridad, no va a ser reparto de apoyo de a gratis, va a ser a cambio de que se comprometan a sacar adelante a sus hijos. Ese es el compromiso. Las que digan que sí, van a tener su tarjeta. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Vamos a trabajar para entregar estas tarjetas? Sí. Bueno, vamos a tener esas visitas en todos estos hogares. Y un tercer tema muy importante, una propuesta que necesitamos que me ayuden a pasar la voz. En esta ciudad, hay muchos jóvenes que abandonan la escuela, van a la preparatoria y van a la universidad. Pero ustedes saben bien, porque ya lo vivieron, nosotras también lo hemos vivido. Yo lo he vivido y sé lo que significa salir temprano y tener que decidir si tomamos un camión o si nos tomamos un café y un pan para salir todo el día a trabajar. Para que eso no le suceda a la gente de esta ciudad, para que no dejen la escuela, le vamos a llevar apoyo a los jóvenes de preparatoria y los jóvenes en universidad. La tarjeta llave de la ciudad es otra tarjeta, esta tarjeta. A partir de hoy, vamos a visitar hogares y los jóvenes con esta tarjeta van a tener transporte gratuito en toda la ciudad. Ese es nuestro compromiso. Vamos a visitar hogares y vamos a identificar a estos jóvenes. Los queremos a todos en la escuela. Es la única forma en la que vamos a resolver el tema de las adicciones, de la delincuencia y de la violencia. Así es como lo vamos a atender y por eso necesitamos el apoyo de ustedes. Cuando yo los veo a todas y a todos ustedes aquí, a pleno rayo de sol, a mis viejitas y a mis viejitos, 70, 80 años y aquí están los viernes del cañón. Cuando los veo aquí, no tengo duda. Vamos a trabajar. Y les pido, por favor, porque estoy convencida. Así lo he estado toda mi vida cuando me han dicho que no se puede. A mí me dijeron que no se podía ir a la escuela, que no había dinero y me puse a trabajar desde los 15 años. A mí me dijeron que no le entrara la política porque no me iba a ir bien. No me lo creí y aquí estoy. Ya conocen mi historia. Ya saben que he sido integrante de varios gobiernos. Además de varios, porque no crean que a mí me llamó solamente uno. Nos llamaron varios porque trabajamos. He sido legisladora cuatro veces, presidenta del PRD y con el apoyo de ustedes voy a ser la primera jefa de gobierno de esta ciudad. ¡Bravo! ¡Vamos a ganar! 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 Todo eso, todo eso se puede cuando uno tiene convicción, cuando uno tiene coraje y cuando uno tiene las faldas bien puestas. y la gente de Iztapalapa es gente rifada. Y yo quiero que nos comprometamos el día de hoy. Yo vengo a comprometerme con ustedes. Se los digo viéndolos de frente. Me voy a morir en la raya en esta campaña, pero vamos a ganar la jefatura de gobierno. Y quiero pedirles que ustedes también se comprometan. Vamos a trabajar fuerte estos 60 días. Y como dice la canción de Alejandra Barrales, los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad. Si ustedes tienen esas dos cosas, yo no tengo duda. Vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a volver a ganar en Iztapalapa. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Los necesitamos a todos trabajando duro estos 60 días. Porque yo ya lo dije, aquellos que ya andan cantando victoria, esa historia ya la vivimos. Ya vivimos esa historia dos veces. Y yo nada más les recuerdo, del plato a la boca, se han quedado con ganas muchas veces. Así que, más vale que no canten victoria, porque aquí estamos los que vamos a ganar. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Viva! ¡Que viva Dionyano! ¡Viva! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Viva! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Viva! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡Viva!